La tienda Crafter nació como una iniciativa de combinar y promover productos gastronómicos, con el objetivo de ofrecer productos y servicios de gran valor que generen experiencias para sus consumidores. Crafter cuenta con tres conceptos en un solo espacio, donde pueden encontrar vinos, licores, puros y productos gourmet. Asimismo, están comprometidos a incentivar a sus clientes a aprender más sobre el mundo del vino, creando así un lugar único y completo para sus visitantes. La idea nace de crear como un espacio donde pudiéramos compartir entre diferentes… Crafted significa algo hecho a mano, algo bien hecho, algo artesanal, algo que toma tiempo hacerlo bien. Entonces, de ahí salió la idea de crear como un espacio de retail compartido, donde pudiéramos tener variedades de diferentes productos. Vinos, en ese tiempo teníamos productos de madera, puros y productos culinarios tipo jamones, queso, todo lo que fuera arte culinario, artesanal, bien hecho. La idea era crear un espacio donde la gente pudiera venir a disfrutar todos estos productos y también que fuera un espacio donde pequeños artesanos culinarios pudieran traer sus productos también y marearlos y tener un ambiente donde los pudieran ofrecer también. Entonces, la idea de crear todo lo que fuera crafty, bien hecho, rico, obviamente un áncle importante era el vino, ¿verdad? El vino, como ustedes pueden ver en el espacio, genera esa calidez, esas ganas de sentarte ahí, a tomarte una copita, a compartir. A pesar de la crisis sanitaria que ha atravesado el país, la resiliencia ha sido una de las características que ha mantenido con vida esta tienda y, sobre todo, la actitud de progreso, avance, mejora y, por supuesto, satisfacción. Pues mira, como todos los negocios de nuestro rubro, ¿verdad?, tuvimos que ser más creativos, empezamos a dar servicios de delivery que la gente pudiera tomar en su casa, que les pudiéramos ir a dejar las cosas, tuvimos que crear más opciones para que el cliente nos encontrara a pesar de no poder venir a la tienda y fue muy duro. O sea, sinceramente, nos costó mucho, como a todos los negocios, ¿verdad?, de restaurantes y hospitalidad. Sin embargo, decidimos continuar, los tres socios estamos comprometidos con el concepto, a todos nos encanta el concepto. Detrás de esta marca se encuentra un equipo de trabajo con una gran experiencia y asesoramiento dentro del mundo del vino, que garantizan la calidad de todos sus servicios al momento de sus compras. Es una tienda donde puedes ver o puedes encontrar diferentes productos, gourmet, tanto vinos, licores, para acompañar, digamos, una cena o una reunión especial con tus amigos. Entonces, lo que puedes hacer es venir a visitar nuestra tienda. Tenemos productos premium de muy buena calidad, en lo que es charcutería, chocolate artesanal, puros. Tenemos los mejores puros de Nicaragua, de hecho, acá. Entonces, me gustaría que nos visitaran, ¿verdad?, y que, pues, vivieran la experiencia. Nos puedes buscar en redes sociales como Crafted Nicaragua, en Facebook o en Instagram. Cualquiera de las dos plataformas puede ser. Estamos ubicados en kilómetro 6.5, carretera más allá. Exactamente detrás de Ficosa, lo que es banca privada, en edificio Coviz. ¡Suscríbete al canal!